Buenos días señores, te puedes bajar de ahí, paquitas perdonadas, viste que rastrojo de maíz tiene, que buen rastrojo de maíz, que le pasa a la manuela, que le pasa a la manuela, a la cabrita, a ver, vamos a abrirla, cógela mamá, está esta niña ya desesperada, pero mira que buena madre, ya sabes que nos ha llevado con su borrequina, así tampoco salió, esa es lo del archivo atrás, hoy nos han abierto otra vez un portillo a los guarros, y se nos han vuelto a salir, pero vamos, se los hemos vuelto a cerrar, a ver lo que tardan en abrirla otra vez, mira maízada, como se vaya por ahí, le traemos un poquito de hojas, pero sobre todo, sobre todo le traemos más hojas, y un puñadito de hojas, a ver le traímos tres viajes, digo tendrán para cuatro días, pues no comen nada, la gachona, ya llevamos cuatro días, que no estamos echando pienso, un coche de maíz hasta la bola que se comen, las mozas, esta al final está preñada, pues es que dijimos, será ahorra, no será ahorra, pues es muy grande, muy fuerte, es que me está dando cargazo, la miga de cañil, es muy agresiva, mira la ubrecina que tiene, la cabrina, esa chivarra va por ahí y echa una cabra, esta cayó mala, con diarrea, después que no estaba muy gorda, cuando parió, encima cayó mala, mira la ubre que tiene la certi ibérica, la certi, la certi tiene buena ubre, no están comiendo pienso ni nada, con demasiado, y la monita, la monita no tiene ubre, y la ovella grande esta, esta no come nada, esta se come medio coche ella sola, mira buena cabra la mona, mira maría, maría hija no te grude, estoy grabando a la cabra mona, está andando de mamadas de tarde, que la vaciamos, entonces no están llenas, 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 esta tarde es cuando se ponen, la reteja, vamos que se llena como si estuvieran comiendo grano, y lo único que come hierba monte y maíz, y acá, la maría, que la, ya la ha mordido, ¿a que la ha mordido? no sé, creo que es este con los caminazos, me ha harto decírtelo maría, que tenga mucho cuidado, mira, un bocal ha pegado aquí, no sé, ese es el de abajo, yo es que no sé, es que hablo en otro idioma, no puedo tener cerca de ellos, tienes que tener cuidado, ponerte de pie, y que no se que, y ya está, y te vas a agachar con mucho cuidado, y ya está, y es que no tiene más que me gusta esta cabra mona todos los días tiene dos litros de leche si la careta no da la leche una buena cabra no la hace buena nunca ya la voy a dejar que para pues está preñada dejamos que para allá en primavera ya veremos lo que hacen con ella ¿has visto la indomita escondida para el coche? y la colorada que ella sigue llena leche aquella otra que tiene dos litros de leche todos los días le estamos dando de mamá cinco tres huerfanitos y las dos chivitas ahora uno las ve la chivita que ella blanca y la hermana que teníamos más peladas y digo vamos a meterle una migina de leche a veces y también dan y ya están meos a ver si se pega una semanina bebiendo leche ya se pone meos claro si es que todavía son muy chiquitillas la detectaron muy pronto las indomitas que han llevado el coche y este macho lo vamos a achamar un chiquitino vamos a dejar el cañín eso es lo que ella quiere padeito ve las cabritas y si no contesta que las hecha allí va el macho detrás hay alguna pegándole con el coche que lo vaya a cobrar tú retírate esta es la otra chivita que le estamos viendo también de mamá es de la blanquita una migina porque ahora mismo digo para acá dos litros, tres litros leche o que se lo beban y se pongan guapas así pegan el estirón y tiran el pelo ese pelo que tiene ahora mismo las que tienen las chivas pues claro se beben toda la leche las chivas y sin chivas hay esta que ya hemos descubierto que es lo que ha pasado con estos personajes a mí me extrañaba caer esta cabra porque la otra se fue pero esta me extrañaba mucho que le quitaran el chivo y es que había un perrito que estaba viniendo que ya no va a venir más porque ha pasado mejor vida había un perrito que estaba en picadino que estaba viniendo a buscar los chivos los otros los han defendido bien las madres los han dejado y encerrado y no le ha pasado nada pero las dos chivas más bonitas de la certibérica y esta mona no las han vinilado el perrito pero bueno ese ya no da más problema buena cabra que bonita era la chiva que lástima pero bueno ya está cosa pasa y ya está que vamos a ver más he perdido la guerra viste la cabra como está está en la gloria nada más viste el bajajá que tienen ahí tan medio que quiere mira que ya son mira que ya son vamos a dejar un machito de esto de leche estas mancheguinas cruzadas a ver si se repone esa cabra también la florilla esa que se quejó la pobre y ella ando intentando darle de mamá a los chivinos todos los días a la dos y a suya que tiene dos hembrinas pero no hay manera que no quiere mamá ni vamos a decir las mates que no porque con el buchino que me vende la madre está muy emperrado con la madre y no quiere coger otra teta ni anda vamos a hacer cartel aquí ya te vas a comer hasta el carozo venga ahí a rogerle la cara que pone te está cortando el trabillo ¿no? coge otro podrá porque no tiene para coger que te tienes que comer el carozo ay muchacha ¿le ha gustado a ella? venga a darle ahí a la muela papá 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 pues bueno señores pues nos vamos a ir vamos a a dejar estar aquí tranquila y a la tarde subiremos le traeremos otra carga de maíz y ya está ahí viene harta de monte llevan toda la mañana por ahí harta de trevas harta de todo no quieren nada aquí tiene un rastroito que ha apañado ¿eh? lo que pasa es que tenemos el coche puesto encima que llega aquí todos los días descargado pero aquí una rondela así acá es que donde la vemos descargado ahora ¿veis? y hay más más cantidad ya para aquí arriba pues como son de otros días ahí pero está más pareado ya van a ir apurando aunque aquí más ahí tienen todavía tela ahí tienen mollo lo que se comen más ligeros son lazos aquí que le echan un coche de hoja y tres de mazorca y mazorca de campo que alimenta mucho pero hoja todas las que le eches de comer pues estas van a echar las dietas ya las sombritas de la nave que bien vivís ahora la vi uy mi niña va volando manuela voladora la rilla la rilla que trae manuela mi niña mi gordi qué bonita hería tiene con la maz es la agaja de manuela ahí está viene buscando al aludero no la deja atrás ni un metro nos vamos manuela no ahora se tiene que ir llorando que no le han dado ningún caos no no la ha dado ella mía que estuviera la chiva tan cerca no que le ha hincado el cuerno le ha hincado el cuerno mi niña chiqui nino un que malos pelos tiene si es que le ha dado lo peor de tu padrería los pelos esos pero bueno que vamos a hacer y se los piernas y te pega le dura dos minutos bueno señores vamos a ir para casa a la tarde damos de mamá ¿no mamá? venga di adiós 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 oh ya sabe que se va que sería de pone no quiere estar con la cabrina no ella oh di adiós papá eso da adiós adiós no le gusta a ella